hola amigos sportrim bienvenidos a los titulares del día de hoy y vamos con los jóvenes futbolistas peruanos el extremo de 16 años hiroshi mejía tendría todo listo para salir a un club grande en este caso a universitario deportes así lo informó el periodista deportivo eilson arroz su hinchaje peso más y dos y mejía cada vez más cerca de firmar contrato profesional con universitario pese a que hubo interés de alianza lima y sporting cristal el volante es una de las grandes promesas y jugará este mundial sub-17 el atacante formado en la academia cantolado es una de las promesas de la sub-17 que disputará el torno amistoso de tandil en argentina frente a los anfitriones uruguay y ecuador esperando que pueda destacar para pronto debutar en primera división y yéndonos al extranjero el delantero español peruano césar muñoz firmó su primer contrato profesional con el mérida de la primera división de la real federación española de fútbol así lo informó el comunicador joaquín vázquez oficial césar muñoz es nuevo jugador de la asociación deportiva mérida de la primera federación de españa el delantero llega a jugar la liga nacional con la supervisión del primer equipo es decir que en cualquier momento puede subir al plantel principal como se sabe muñoz es un futbolista de 20 años que está en búsqueda de hacerse un espacio en un fútbol de mayor nivel ahora estará jugando en la misma competición que alessandro burlamaki en el badajoz y jay su martínez con el rayo majada honda y para acabar pasamos al atacante javier navea que como se los informamos hace un par de meses atrás fue prestado por alianza lima al gremio nuevo horizontino quien milita en la serie b de brasil el futbolista de 19 años de edad puede anotar ayer su primer gol con el equipo de sao paulo por la fecha 2 el grupo de de la copa atlántico sub 19 el peruano fue titular en otungo la su tiro libre en la derrota de su equipo por 2 a 1 frente al red bull bragantín la cosa es que luego de muchos meses se conocen buenas noticias de él donde se le ve físicamente más fuerte y a la espera de poder debutar profesionalmente con el gremio nuevo horizontín ojalá que todos estos jóvenes futbolistas peruanos sigan luchando por potenciarse crecer y ser parte del universo de jugadores convocables para las distintas elecciones peruanas y la copa perú 2022 sigue en marcha sin muchos reflectores y es que este fin de semana comenzó la fase 2 de la etapa nacional con los partidos de ida por los 16 de final del fútbol macho empecemos la revisión con la victoria del bolognesi de tacna 1-0 frente al ecosem de pasco en el estadio jorge basare de tacno luego el independiente san felipe empató dos con rosario celendín en el estadio romano show cisnero de shangkai pasamos a la derrota del virgen de chape y la natividad por 3 a 0 frente al paso el dan en el estadio jorge basare tacno luego el lioncio prado perdió por 1-0 frente al deportivo garcilaso en el estadio mariscal cáceres de tumbes luego el sport cáceres ganó 1-0 al social el olivo en el estadio suede cumana de acucho pasamos al atlético verdú que ganó por 2 a 1 a los libertadores en el estadio carlos olivares de guadalupe luego el colegio comercio número 64 perdió por 4 a 0 frente al atlético bruces en el estadio aliardo soria pérez de pucalpa el verde cocha ganó por 3 a 0 frente al deportivo ferrocarril en el estadio herácleo tapio guánuco la universidad nacional de huancabelica le ganó por la mínima diferencia al deportivo universitario en el estadio y pd de huancabelica luego el deportivo maldonado perdió por 4 a 1 frente a la unión santo domingo en el estadio y pd de puerto maldonado pasamos luego al señor de mayo que le ganó por 5 a 3 al volante en el estadio municipal de amo mientras que el césar de san augustín empató a 0 frente a los tucos en el estadio monumental de jauja pasamos al bagua grande que empató a 1 contra la unión san martín en el estadio san luis de bagua grande luego el san andrés de runtu le ganó por 3 a 1 al nacional de moyendo en el estadio rosas pampa de guaraz luego el defensor la bucana le ganó por la mínima diferencia al estudiantil cni de quitos en el estadio sesquicentenario de sechura y recién hoy se cerrará estos partidos de ida cuando el deportivo vianney reciba al comerciantes fútbol club en el estadio y pd huancabelica los encuentros de vuelta se jugarán entre el sábado 22 y el domingo 23 de octubre recordemos que sus partidos eliminatorios se jugarán hasta los cuartos de final donde los cuatro ganadores jugarán la famosa finalísima en lima donde el campeón ascenderá a la liga 1 betson del 2023 esto por última vez según el tim lozano mientras que el subcampeón pasará a la liga 2 del próximo año y la guerra fría por los derechos de televisión de la liga 1 betson siguen librando más batallas ya les contamos de todo el embrollo de la federación peruana de fútbol el contrato con 11 90 sports y como luego amenazaron los clubes peruanos con la desafiliación de todo torneo fifa y a pesar de que trataron de endulzarlos con aumentar en un 20 por ciento de sus ingresos con respecto a lo que les ofrecía el consorcio de gol perú esto sólo hizo que ocho clubes abiertamente estén en desacuerdo con los manejos turbios del tim lozano pues bien unos puntos que más preocupa a los equipos peruanos son las demandas millonarias que podrían afectarlos por incumplir la famosa cláusula de preferencia es así que el vocero de la federación peruana de fútbol aclaró qué pasaría en el caso se demanden a los equipos peruanos y los derechos de transmisión ya no los tiene ni los clubes ni lo tiene el operador con lo cual esa cláusula está basada en un imposible jurídico porque ni uno ni otro son titulares de los derechos de transmisión sino la federación y tendría que haber una demanda entonces de momento nosotros no hemos contemplado nada en la parte económica porque consideramos que en la parte legal estamos sólidos allá o sea si los enjuician la federación no les ayudará a pagar a sus propios abogados o en el peor de los casos pagar la posible pérdida de la demanda sino les pondrán los abogados ya ven por qué los clubes no confían en la federación pero para acabar con esta payasada escuchen como el máximo ente del fútbol peruano pretende generar ingresos para pagar ese 20% más a los clubes bueno el bar exige mínimo 34 cámaras nosotros estamos exigiendo al operador que todos los partidos no uno solo sino todos los partidos se transmitan por lo menos con seis cámaras eso implica digamos que va a haber más información van a ver más este haber más calidad de información para poderla difundir y para poderla vender como pasa en todas las ligas del mundo se apuesta por lo que es la multiplataforma y la estamos en tiempos digitales estamos en tiempos donde maya may veces este una señal por tiktok por ejemplo o por instagram sobre todo para los hinchas más jóvenes que de repente una señal de cable a ver a ver o sea me están diciendo que están confiando en que tiktok o instagram pague el 20% de los ingresos más y así hay gente que defiende lo que están haciendo con los derechos de televisión con esto me queda claro que la federación peruana de fútbol le queda grande este cargo y está llevando a nuestro fútbol a un nuevo nivel de mediocridad y los movimientos de los equipos de la liga 1 betson para el próximo año se siguen cocinando en silencio esta vez uno de los que más bien lo tiene para fichar el próximo año es alianza limbo ya les informamos del interés por brian reina jose bolívar o ratzil garcía sin embargo no serían los únicos que podrían venir a la victoria la información la trae el periodista deportivo denilson barrenchea arón sánchez es uno de los jugadores que están siendo seguidos desde hace meses por alianza lima para formar parte de su plantel 2023 junto a brian reina por otro lado los íntimos se suman al interés por yamir de arrigo quien también viene siendo sondeado por sporting cristal el interés por arón sánchez no es nuevo ya que el año pasado también estuvieron sondeando aunque la directiva del delfín desistió a venderlo a los blanqueazules pensando en que podrían venderlo directamente al extranjero encima de todo en enero del 2023 el central de 19 años participará en el sudamericano sub 20 de colombia donde de hacer un buen torneo podrían subir sus bonos y tener más ofertas del exterior sin mencionar que aún mantiene contrato vigente con el equipo chalaco por lo que no estarían desesperados en venderlo antes de que se vaya gratis cosa que no pasa con yamir dar digo que sólo tiene vínculo contractual con los porteños hasta fines de este año y los dirigentes del cantolado podrían estar evaluando seriamente de transferirlo antes de que ganen poco o nada en ese movimiento la cosa es que pronto se empezará a calentar más y más el mercado de fichajes en el perú ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro volante nacional solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo dale like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chau